Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque descubren un easter egg mitiquísimo, pero mítico de Star Wars Battlefront Y es que atentos todos, el huevo de pascua o easter egg no hace referencia a uno de los más conocidos y celebrados por los fans de la historia Pero antes de comentar esto, antes de que se me olvide, aquí en el primer link en la descripción tenéis la oportunidad de poder conseguir gratis una KT Ark en el sorteo que estoy realizando Así que participar todos es gratuito, quedan 4 días y ahí en el link está todo, bueno, lo que tenéis que hacer, ¿no? Es seguir nuestras redes sociales y nuestros canales, así que lo que estábamos, atentos porque, pues bueno, lo que estáis viendo en la otra pantalla Es un soldado de asalto, un store trooper que se pega una buena hostia, como estáis viendo con una de las escaleras en la estrella de la muerte, ¿no? El fallo de este extra ha sido tan reconocido y parodiado por miles de fans de Star Wars que el propio George Lucas lo replicó con Jango Fett Fuente del ADR para crear el futuro ejército clon y posterior espina dorsal de sus fuerzas imperiales en el ataque de los clones La verdad es que está bastante divertido y recordemos que el original es la hostia, ¿no? Se pega una hostia contra una de las puertas, de hecho lo tenéis en la descripción si queréis verlo completamente Está muy chulo, la verdad Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!